Música Era zamarrillo el mandonero Al que la justicia perseguía Malagara el puerto marinero El mundial por cariño iba y venía Dicen que una noche a su labura Le pusieron cerco el arperché Y fue de su amparo y puerté El manto de la amargura Y cuenta la historia Que una rosa blanca cambió de color Volviéndose roja Y que esa marrilla Llorando cantó Amargura Amargura Ay, 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 ay Y mala hermosa La del conobro se habla Deja que ponga esta rosa Junto al puñal que han clavado Tu amargura Tu amargura Si un cabel de fe cristiana Cuenta que sintió remordimiento Y por conseguir la salvación Pidió a los cielos perdón En los claustros En los claustros de un convento Historia o romance Pero en los aletares La rosa caeró Miragro triunfante De la dolorosa Que luce una flor Amargura 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 Ay, 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 ay Y madre hermosa La del conobro se habla Deja que ponga esta rosa Junto al puñal que han clavado Tu amargura Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y dolorosa Muchas gracias